El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera, exhortó a los seguidores de José Manuel Mireles a no manifestarse en la entidad porque el proceso que se sigue contra el ex líder autodefensa es de índole federal. El proceso contra el doctor Mireles es un proceso de carácter federal por delitos que no le corresponden al estado, estamos en coordinación con la federación, estamos absolutamente respetuosos de la competencia que les corresponda y hacemos un llamado para que se abstengan de hacer este tipo de manifestaciones. En entrevista hizo un llamado a los manifestantes a mantenerse dentro de la legalidad para no perjudicar el desarrollo del estado mientras el indiciado enfrenta su proceso con todas las garantías de la ley. La reforma político-electoral aprobada representa beneficios concretos para los mexicanos como la fiscalización de recursos y la paridad en candidaturas, afirmó Javier Santiago Castillo, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral INE. La paridad de candidaturas de género es algo importante, es una acción afirmativa buscada desde hace mucho tiempo por las mujeres y bueno, ahí está. La fiscalización, con todas las dificultades y los retos técnicos que representa la fiscalización, es un avance, sí es un avance. Al sustentar la conferencia, retos del INE ante la reforma político-electoral 2014, dijo que con esta reforma se podrá revisar mejor los ingresos y egresos de los partidos políticos sobre los que hay muchas dudas y desconfianza. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Sergio Benítez, informó ya es responsabilidad del propio Instituto Nacional Electoral INE, revisar que no ingresen recursos de procedencia ilícita a las campañas de aspirantes a buscar un cargo de elección popular. Que ya también es responsabilidad del propio INE, aunque puede delegar algunas acciones en este sentido en los órganos, en este caso en el Instituto Estatal Electoral, sí creemos que va a mejorar el impedir en que se puedan infiltrar recursos indebidos, ya sea de acciones ilícitas o también recursos públicos que se pudieran estar desviando para favorecer a... Cuestionado sobre el proceso para gobernador realizado en 2011 y donde se ha señalado el crimen organizado metió la mano y los recursos para definir el resultado de ese proceso, el diputado local negó afecte a los consejeros del IEM de ese entonces, aunque quien deberá hacer cargo del tema es el INE. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En el Congreso del Estado aún no se ha dado revisión al tema de la iniciativa para reformar la Ley de Ingresos para que el Gobierno Estatal pueda adquirir un nuevo crédito, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcaza. En este momento no se le ha dado revisión, creo que para nosotros es muy importante el poder tener un acercamiento con el nuevo titular de la Secretaría de Finanzas para ver cómo piensa y sobre todo en qué condiciones recibe la Secretaría. El legislador recordó ya se hizo un llamado para que se informe al Poder Legislativo la situación que guardan las finanzas del Estado y cómo se ha avanzado el pago a proveedores y cuáles son los pendientes que hay. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El secretario de Educación de Michoacán, Armando Sepúlveda López, aseguró que el paro convocado por la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no supera el 10% y que la entrega de documentación a los alumnos que egresaron del nivel básico se llevará a cabo sin problemas. Un alto porcentaje de las escuelas, el 93%, alrededor del 92%, están trabajando para concluir satisfactoriamente el ciclo escolar, lo cual nos indica que es un número significativo. A ocho días de su nombramiento, Sepúlveda López recalcó que la atención en el rezago educativo y la regularización administrativa son los ejes principales que regirán su trabajo durante el tiempo que resta de la presente administración. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La falta de certeza para la obtención de plazas automáticas disminuyó más de un 47% de la solicitud de ingreso a las ocho escuelas normales de Michoacán. Es menor, calculamos un 45% menor con relación al año pasado. En los últimos años yo creo que se ha ido estableciendo y seguramente este año se definirá con mayor claridad que el tema de las plazas automáticas dejó de tener efecto, entonces esto ha disminuido el interés por participar en estos procesos seguramente. En entrevista, Jaime Ramírez Esparza, director académico de formación inicial y profesionalización docente, destacó que a pesar de la problemática que se enfrentó en las normales del Estado durante el presente periodo, se cumplirá el programa escolar con la ampliación de clases en algunas escuelas para completar el 80% que exige la norma para evaluar. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. En la Universidad Lasalle se graduaron este día 145 alumnos de las carreras de arquitectura, derecho, diseño gráfico y administración de empresas turísticas. Son alrededor de 145 chicos de las carreras de arquitectura, diseño gráfico, empresas turísticas, administración de empresas turísticas y serían los muchachos que se están graduando ahorita. Estefania González, egresada de la carrera de arquitectura, mencionó sentirse orgullosa de su término, aunque nerviosa por su nueva vida laboral. Para Cuasar TV, Andra Fernández. 1.301 alumnos de 9 primarias de los municipios de Morelia y Charo se beneficiaron al participar en la tercera edición de Ciencia y Tecnología para Niños del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, SECTI. Durante este ciclo escolar estuvimos en nueve escuelas, se beneficiaron 1.301 estudiantes y fueron escuelas elegidas de aquí del municipio de Morelia y de Charo. Tengo que comentarte también que varias de las escuelas se encuentran aún dentro de Morelia en localidades marginadas. Con el objetivo de clausurar este evento, los participantes se dieron cita en el auditorio de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos. La jefa del Departamento Académico del SECTI, Tamara Monterrubio, explicó de qué manera se beneficia a los pequeños. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.